En la intersección de las calles Carchi y Portete fue donde quedó el cuerpo del presunto delincuente que este jueves habría asaltado un local comercial en el centro de Guayaquil, junto con un cómplice. Según testigos, los sujetos se movilizaban en una motocicleta en la que huían de la policía. Mataron a un delincuente que venía robando desde las cuatro manzanas. De acuerdo con el coronel Víctor Herrera, en cuanto a los sujetos se percataron de la presencia policial, uno de ellos comenzó a disparar contra los agentes. Esta persecución dura varias cuadras. En ese momento que se da la persecución, el que está como parrillero de la motocicleta saca a reducir una arma y realiza disparos. Cuando se quedó sin balas, el acompañante del motociclista botó el arma unos metros antes de ser abatido. Lógicamente, bajo el precepto de legítima defensa, lo que hicieron los policías es ocupar sus armas de fuego. Porque tenemos un bus donde hay una persona también aparentemente herida. Estamos tratando de verificar y determinar a esa persona, pero como les digo, preliminarmente es lo que hacen caso omiso al alto, evaden el control policial, se fugan por varias cuadras y al final también sacan un arma a reducir, que el arma estaba fijada aquí a unas cuadras. Tanto el arma del presunto delincuente fallecido como la del uniformado involucrado serán analizadas por personal de criminalística. El sujeto que resultó herido fue hospitalizado y permanece con resguardo policial hasta que se le realice la audiencia de formulación de cargo.